Plebes, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show. Estamos la Chuli y yo, y el Yossi está transmitiendo. Estamos transmitiendo en vivo, plebes, porque vamos a hacer una gachada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a filtrar el número del Ramón. Gato a la bestia. Entonces, Chuli, tú no vas a ayudar a grabar, porque ahorita le dijimos a la gente que le mandara mensaje al Ramón, que se dejara venir porque vamos a filtrar su número en una transmisión en vivo. Y ahorita, en cuanto llegue, pues ahí te pones a grabar para ver la reacción y ver cómo reacciona, ya que le estén llegando todos los mensajes, llamadas y todo el desmadre. Entonces, sigan viendo, quédense a ver esto, porque esto se va a poner perro a la vida. Dice, ¿o filtramos el número de la Chuli y de la...? No, no, no. ¿Está grabando? ¿También filtramos el tuyo? No, 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 gracias. Guacha, guacha, guacha. No, gracias, no. No, ven, 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 ven. Hazte para acá, güey, hazte para acá. Breves. Guache. ¿En qué me sientes tú? Aquí está la Chuli también, estamos grabando ahorita, porque pues ya se nos ocurrió hacer esta madre así de una, y pues se tiene que poner chilo este video. ¿Cómo irá a reaccionar el Ramón, chico? No sé. ¿Va a trabar esa madre a la vez, güey? La neta no tengo idea, pero se me hace que se va a poner perro. Y saludo para toda la recita, guacha, guacha. A la bestia, ¿qué no, no? ¿Qué no, no? A ver. Para que salga en el video. A la bestia, pleves. Donen, donen, porque esto va a quedar grabado. Donen, donen, donen azucaradas. Ah, no, esas son donas, pa. Pleves, pues, bueno, así comienza este video también. Así comienza este perro video, pleves. Y vamos ahorita, vamos a ver cuál es la reacción del Ramón ahorita que se filtre su número. Así que pues, sigan viendo, pleves. Deja tú la reacción de cuando se filtre y cuando le empiece a llegar el cagadero, güey. Y al teléfono. Ey, acuérdense que le tienen que poner a Ramón en chinga, ¿no? Ramón, estás despedido. Así le van a poner. Entonces va a poner, bueno, pleves, sigan viendo, sigan viendo. Ahorita nomás vamos a esperar a que llegue el Ramón, chico. 6, 6, 7, 5, 7, 4. Ya doy los números que siguen. Es que si lo digo, güey, ya el otro la gente va a empezar a... No, uno, uno, uno más, uno más. Ahí va. 6, 6, 7, 5, 7, 4, 5. 5, el que sigue, vámonos. Ahí está, ahí está, otro minuto. Suéltalo, porque... Repítelo, repítelo. Otro, otro, otro. 6, 6, 7, 5, 7, 4, 56. 6, 6. A la vez, que faltan dos dígitos, pleves. Y el Ramón y sus luces, güey. El Ramón, no sé. Es bueno, no te mando mensajes, Leti. No, no sé. A mí no me ha marcado. No sé, güey, qué poco el pinche Ramón a la vez. Llega, Chusplay, solo por llegar tarde. Leti, abre la puerta. ¿Me tienes que rogar? No. ¿Cómo te voy a armar, güey? Están filtrando mi número, güey. A la urna, sigue, sigue. Ya le ponen el Ramón, ¿qué? Que le habrá la puerta. Oigan, güey. Güey. ¿Qué? Abre la puerta, un paro, güey. Abre la puerta. Y le sigue. ¡Llega las cortinas, Ramón! No, las... ¡Llega! ¿Qué pedo, güey? ¡Mira, güey! ¡Vamos, qué pedo, güey! Eh, güey, de un paro no pasa nada. ¿Por qué no? ¿El siguiente número es? ¿El siguiente número es? ¡Tres, tres, tres! ¡El siguiente número es tres! ¡A la vez, güey! ¡El siguiente número es tres! ¡A la vez, güey! Es neta, güey. No lo hemos dicho todo, güey. Nos falta un número. Del uno al nueve le tienen que atinar, güey. Del uno al nueve. Eh, güey, se me va a quemar el teléfono, güey. ¡Se me va a quemar el teléfono, güey! ¿Ya le están hablando o qué? ¿Ya le están hablando, güey? ¿Ya lo pasaron o qué? ¡No! A ver, a ver, a ver. Está sonando, güey. ¡A la vez, güey! ¡Ya la ha tirado, güey! ¡Ul me la ha tirado! Sí, bueno. ¿Quién habla? ¡Eh, güey, no mames! ¡Eh, no manches, plebe! ¡Eh, güey! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Se me va a quemar el teléfono! ¡Plebes, ahí va! ¡El último número! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí va el número completo! ¡Ahí va el número completo! ¡Se es el último número! ¡Nomás, tiene el último número! ¡Si se lo prende en un mes! ¡Eh, no me voy a quemar el teléfono! ¡Tiene el último número! ¡Tíralo, tíralo! ¡El último número es dos! ¡Eh, dos! ¡Vámonos! ¡Ándense, ándense! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mupirita, tú, güey! ¡Grabajo, grabajo, grabajo! ¡No se pasen! ¡No se pasen! ¡No se pasen de él! ¡No se pasen de él, güey! ¡Contesta! ¡Sí, güey, aquí, güey! ¡Contestále a sus fans! ¡No, Ponce, tiene que contestarle a sus fans, güey! ¡Güey, cómo quieres que conteste, güey! ¡What's up! ¡Y normal me están marcando! ¡De luego, bro, plebes! ¡Apúntelo, Ponce! ¡Bueno! ¡Ses seis, siete, 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 cuatro, cinco, seis, treinta y dos! ¡Aguien, ¿qué le vamos a decir? ¡Qué onda, güey! ¿Qué dice? ¡¿Qué dice la raza, güey? ¿Cómo la ve con la raza? ¡Ah, güey, la verga, no! ¡También pirata, güey! ¡Hombre, güey! No saben de infinidad, o sea, le voy a colgar a usted y un puma no trae llamada. ¡A ver si no! ¡A la y un gato se salió un putero de gente como a Carly, güey! ¡No, déjalo, 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 déjalo! ¡Me lo voy a vengar! ¡Ses! ¡Está saliendo lo mejor que se puede este video! ¡Espero que les esté gustando, Ples! ¡Y pues siguen viendo! ¡Ablántense, güey! ¡Güey, ya no! ¡Cuánto fuera, güey! ¡Te voy a enseñar el celular! ¡Ve, pero ya no va a ver su parte! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Guachira, güey, guachira, güey! ¡Ira, guachira, güey! ¡Estoy hablando por teléfono, güey! ¡No sé lo que va a marcado! ¡Llama en Baggio, güey! ¡Eh, güey! ¡Se pasó a lanzar la Kenia, güey, la neta! ¡Sí, la Kenia, güey! ¡Se mabó a la N! ¡Eh, pero quién es! ¡Eh, güey! ¿Quién es? ¿Usted pintó el número? ¡Ay, y se oye que están hablando, qué? ¡Sí, güey! ¡A ver! ¡Hola, te voy! ¡Bueno! ¡Qué rollo, viejo! ¡Qué onda! ¡Pero no, me salí foto 7! ¡Ande, aquí con la chica! ¡Me salí foto 7, mira! ¡Oh, verga, pues! ¡Dile saludos, viejo! ¡Qué rollo, viejo! ¡Ya ve, cómo la ve con estos plebes! ¡Este agüita, güey! ¡Es güey, es güey, a la mierda! ¡Este es los cojones! ¡Cállale ramos para que se escuche bien acá adentro, güey! ¡No, que se la voy a regresar, se la voy a regresar! ¡Anda planeando, anda planeando! Todavía ni se le destraba el teléfono y no está queriendo planear otra broma ¡Anda, se ríe, va a ver! Todavía ni se le destraba el teléfono y se le destraba el teléfono, dice Cristian ¡Oh, güey! ¿Tú fuiste el de mirar a eso, güey? ¡No, güey! ¡Mira, este está comprando el pavio! ¡A ver, güey! ¡Te hablan, güey! ¡Bueno! ¡Puele el altavoz, güey, para escucharlo! ¡Bueno, bueno! ¿Qué dice, viejo? ¿Cómo le va? ¡Soy el que habla, 40! ¡Soy el que habla! ¡Y ya, 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 guache! ¿Cómo la ves con estos los cojones? ¡No, está loco, no, güey! ¡No! ¡No! No, pues hay que hacérsela, se la vamos a hacer ¡Pues ya ve, pues! ¡Oiga, es que no se apuró, pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que nos mandamos poniendo de acuerdo para hacerle una cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se anda poniendo de acuerdo! ¡Esto te mando, güey! ¡Ah! ¡Se anda poniendo de acuerdo, perro! ¡Mira! ¡Mira, no está montando por WhatsApp, güey! ¡Se me va a quemar el teléfono, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se te ha quemado el teléfono, güey! ¡A ver, hágame un otro teléfono! ¡Ah, lo virgo está bien caliente, güey! ¡No, me chinga! ¡Qué tete, qué tete, qué tete! ¡Qué tete, qué tete! ¡Qué tete! ¡Qué tete, qué tete! ¡No te lo peguen la cara, güey! ¡No es que... ¡Qué comparamos, güey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni le has colgado, güey! ¡Ni le has colgado el otro! ¡Qué es, güey! ¡No más, güey! ¡Ah, güey! Pero... ¡Gua tiene que cambiar el... Y de Whatsapp, de Whatsapp, güey, no, güey. Es que se aguita a pierdo, güey. ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está bien trabado, güey! ¡No mames! ¡Está bien trabado, güey! ¡Bueno! ¡A la vez, güey, güey! ¡Bueno! ¡No mames, güey! ¡No te estás contestando, güey! ¡Porque ando bien sacado de onda, güey! ¡Venga, no ves con esta raza de los cochones! ¡Mira! ¡Está caliente el teléfono, güey! ¿Cómo se te ocurre, güey, pasar mi número? ¡Mételo al conje! ¡Mételo al conje un rato! ¡Wey! ¡Ya va! ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos que cortamos ahorita, güey? Una media hora si tenemos ya que dejamos de grabar, güey. Una media hora y le siguen llegando un chingo. Por más que le tallen, no lo puedes mover, güey. ¡A ver! ¡A ver, Ramón, güey! ¡Está bien trabado, güey! ¡Mira, güey! ¡Está bien trabado, güey! ¡Está bien trabado, güey! ¡No mames, Ramón! ¿Qué, Ramón, güey? ¡Está bien trabado esta más tarde, güey! ¿Vos a ir tras tuyo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bien trabado, güey! Yo sí, güey. ¿Qué, verga el pozo? ¿La Kenia fue la que dijo? Sí, la Kenia. ¿Tú fuiste Kenia? ¡No! Yo me suelo preparar una ensaladita bien rica y yo no tengo nada que ver. güey no sé, es que la gente es güey que de las 3 te estamos visitando güey, por qué llegas tan tarde Ramón güey, bueno pues no sé ni qué hacer con esta mueve, es que estamos muy preocupados porque a Ramón les olvidó el, sí, mira, mira, ay no querido, queremos saber güey, mira ven, ven, vamos a tener junto ahorita junta esa bichurrezca güey, queremos saber güey por qué, por qué llegas tarde güey cómo que por qué llevo tarde güey pues ya venía güey, pero pues se me atraseó más consigo, pero guacho güey, oh ya venía una hora y media Ramón güey, pues sí güey oye Ramón ya te venía a corregir una patrulla güey oye que poco la patrulla, si te venían siguiendo güey yo que sí güey, yo que se paniqueó porque venían chingas pues, se paró la patrulla que iba güey, sí, sí, como que se paniqueó porque te llegó pegándole machina a la puerta güey, qué te dice, qué te dice la rosa qué te dice, contesta, contesta, contesta no puede ni contestar güey, apretamelo, apretamelo apretamelo, apretamelo uy, uy, escuchen el sonido nomás güey, lo está mandando esa lupa sonora güey, lo está mandando esa lupa sonora güey, güey él tuvo que quitar él se le acabó la pila así güey ándele, aprovecho jajajaja 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 y un salazo para los bichurros aquí jajajaja aquí están los cabrones jajajaja se mancharon, se mancharon jajajaja 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 ya me den 3 ¿ya me den 3? la está apuntando que ¿sí? ¿dónde la está apuntando que? jajajaja jajajaja es bueno, mames jajajaja es güey es apuntando que un canal jajajajaja si güey el de marg que tiene arriba a la verga pero no puede abrir el WhatsApp? eh güey, ahí nos van a hablar a mi compañera Ah, es cierto, le van a marcar Oiga, disculpe, disculpe Cinco mil mensajes de Whatsapp ¿Cinco mil mensajes? ¿Neta? Está bien caliente A la verga, cinco mil mensajes de Whatsapp No, es una luz ¡Cato, máquina! ¿Qué dice? Pues, hasta aquí Yo creo que va a quedar el video del día de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué haces a Martino y eso? Así como... Bien decepcionadillo No llores, loco Díganle, no llores Los semichores ya se murrieron Si les gustó el video Este video merece machine like Porque mi compa Ramonchi Está sufriendo ahorita Bueno, lo está gozando porque Se nota el cariño que le tiene a la gente Y pues sin más que decirle Ahora sí, esperemos que les haya gustado este video Y pues Nosotros somos amigos de Bichurro Show Comenten, comenten ¿Qué les pareció este videíto de La muestra del número del Ramonchi? Y pues Sin más que decir Yo soy el Cristian Yo soy el Josie Yo soy el compa Ramonchi El Agüetadín Ah, pues todo bien El teléfono me ha explotado Me lo dejo ahorita Y pues Nos vemos en el próximo video Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos críticos